¿Dónde son las nuevas áreas que están haciendo uso del acceso a los terceros? Ah bueno, los terceros que son para allí. La mina hoy día tiene unos 200 metros de profundidad. Básicamente esa es la operación. Nosotros estamos en el norte, digamos que el sur, de la mina desde allí. No me defienden nada de juego, por ejemplo. Siga, siga. Gracias. 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 Es una muestra concreta del tipo de políticas que adelanta mi gobierno. Una política que mira hacia el horizonte. Una política moderna que fomenta la inversión privada, que promueve el desarrollo sustentable y ofrece alternativas válidas de vida para los colombianos más necesitados. Para garantizar el futuro, para que el mañana no llegue sin haber tomado las precauciones necesarias, venimos trabajando en la creación de las condiciones para que vuelva a haber exploración de hidrocarburos y no se nos acabe el petróleo en Colombia. Hemos avanzado en la consolidación del sector eléctrico para que se amplíe la cobertura del servicio y tengamos en todo el siglo XXI suficiente energía para soportar el crecimiento del país con precios bajos. En el sector minero, no solo concluimos los acuerdos que optimizan el uso de la infraestructura carbonífera para la exportación de las producciones de los departamentos de Guajir y Cesar, sino que hemos emprendido una serie de iniciativas encaminadas a dar solidez y competitividad al sector, como el decisivo trámite que ha recibido por parte del Congreso de la República la expedición de un nuevo Código de Minas. Por otra parte, el Gobierno Nacional, consciente de la necesidad de dar mayor competitividad al sector minero y, a pesar de la apretada situación fiscal, ha decidido impulsar dos medidas estructurales de tipo tributario. Se ha propuesto para aprobación del Congreso de la República la facultad de deducción por agotamiento, así como la eliminación del pago del impuesto de renta presuntiva para las personas cuya actividad principal sea la minería. Estas dos medidas serán el pilar de la nueva competitividad de este sector y aseguran que los demás minerales enterrados en nuestro subsuelo puedan ser explotados para el beneficio de los colombianos. Esas son iniciativas concretas que estamos presentando para hacer más competitiva nuestra empresa Colombia. Y es que hoy no solo estamos optimizando el sistema férreo de la región, estamos afianzando las condiciones para estimular la inversión extranjera en Colombia y, sobre todo, recuperando la confianza en nuestro país. Esa confianza va aumentando día a día y es por eso que compañías tan importantes como las que hacen parte de Carbones del Cerrejón le apuestan nuevamente a Colombia con la inversión y desarrollo de un proyecto de tanta envergadura como el que hoy se inicia. Esa fe de carboneros, diría yo, esa fe en Colombia, esa fe en nuestro futuro, también permite anunciar con gran satisfacción que hoy hay cinco empresas de talla mundial precalificadas para presentar ofertas por la participación del Estado colombiano en el Cerrejón Zona Norte. Cuando culminemos exitosamente la venta de carbocol en el mes de septiembre, no solo estaremos dándole la señal al mundo de que Colombia es un destino atractivo para inversión extranjera, sino que estaremos garantizando la expansión de la producción de esta mina y, por lo tanto, el crecimiento y la generación de empleo de la región. Los guajiros, los carboneros de esta tierra seguirán siendo los promotores del progreso de la costa atlántica y de Colombia. Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer en nombre del gobierno colombiano el acierto de haber emprendido esta monumental empresa con un socio como Intercor. La participación de Exxon ha sido fundamental en el desarrollo del complejo Cerrejón Zona Norte y de la industria del carbón en general. A lo largo de 25 años el gobierno colombiano ha mantenido una relación comercial exitosa con Intercor. Por eso estoy convencido de que la empresa que reemplace al Estado colombiano en el contrato de asociación conseguirá uno de los mejores socios comerciales del sector energético. Queridos amigos del carbón y queridos amigos de la Guajira, tenemos que mirar el futuro con altivez y con optimismo, pues está lleno de oportunidades. La duplicación de las exportaciones y todas las políticas del sector minero, como lo demuestra la inauguración de hoy, están a nuestro alcance. Yo estoy seguro de que con la participación del sector privado, con la fijación de una política de largo plazo, con la voluntad de las gentes de la Guajira y de la dirigencia regional, el crecimiento de la explotación del carbón seguirá rindiendo grandes frutos durante muchas décadas más. Amigos colombianos, durante las últimas dos semanas he estado visitando varias regiones del país en la que la empresa Colombia está dando frutos tangibles de un porvenir cargado de progreso, empleo, oportunidades y buenas noticias. Hace dos semanas estuve en Paz del Río y fui testigo de la alianza entre socios y beneficiarios de la empresa que han aprovechado el apoyo de mi gobierno para sacar adelante a la industria símbolo del esfuerzo boyacense. Hoy Paz del Río es el mejor ejemplo de concertación y de reactivación. El sábado pasado tuve la oportunidad de estar en Córdoba en la inauguración de la central hidroeléctrica de Urrá, motor del progreso de la costa atlántica. Allí también quedó demostrado el empeño de mi gobierno por sacar adelante grandes proyectos económicos que traen bienestar y desarrollo a nuestras regiones. Hoy Urrá es más energía y más empleo para los departamentos de esta región. Hace tan solo tres días estuve visitando el Pozo de Wando en el Tolima que producirá 200 millones de barriles de petróleo anuales, lo que representa para Colombia utilidades por cerca de 700 millones de dólares. El petróleo es otro gran producto de nuestra empresa Colombia que generará más empleo y bienestar para los tolimenses y para todos los colombianos. Por eso quiero hoy despedirme de las gentes amigas de La Guajira recordando los versos magistrales de Vittorio Apuchana, un indígena guayún, hijo de este pueblo nómada y trabajador que encontró el reconocimiento internacional a través del premio de literatura más importante de Latinoamérica. Escribió este poeta guajiro algo que he comprobado al pisar hoy el suelo que atesora nuestro carbón. Abro comillas. Yo nací en una tierra luminosa. Yo vivo entre luces aún en las noches. Yo soy la luz de un sueño antepasado. Yo soy la vida hoy. Cierro comillas. Así como alguien se anticipó a decir que en poesía no hay pueblos subdesarrollados, yo me aventuro a decir que el acuerdo de acceso a terceros es la garantía de desarrollo de esta región. Hoy me voy convencido de que este territorio milenario es una potencia mundial de carbón de alta calidad y que es dueño también de un promisorio capital humano que sustenta el futuro de todos los colombianos. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. la oportunidad, sino que año tras año y a medida que los programas se vayan desarrollando, que inclusive yo creo que la propia Unión vea que esos programas se vienen trabajando con las comunidades, con el gobierno o bien sea a través de la justicia, pues podamos teniendo más recursos, ir teniendo más recursos para hacer más inversiones, especialmente en el campo social. Lo bueno es que se abre un campo ya hacia el futuro. Claro, y eso es lo que nosotros estamos tratando. Bueno, insisto que no solamente le estamos pidiendo a Europa que aportara en una sola oportunidad, y al Japón y al Canadá, como estuvieron acompañándonos, sino que fuera algo que fuera permanente y constante, y por eso yo creo que lo han hecho adicionalmente la banca multilateral, con créditos muy baratos, muy bajos, lo han hecho los países aportando y lo va a hacer adicionalmente la Unión Europea más adelante, cuando tengamos y celebremos la mesa aquí en Bogotá en el mes de septiembre. Presidente, esos recursos, básicamente, ¿quién los va a manejar? ¿Cómo va a ser el manejo? ¿Qué garantías les dan? Son proyectos que tenemos nosotros que se van a manejar con las comunidades, que se van a manejar a través de organizaciones no gubernamentales, que se van a manejar en otras, son instituciones del propio gobierno, pero lo que queremos nosotros fundamentalmente es aquí es un trabajo mancomunado con unidad, gobierno, aportantes, porque al fin y al cabo si estamos hablando de la sustitución de cultivos con quien tenemos que trabajar es con nuestros campesinos. Si estamos hablando de la protección del medio ambiente, proyectos como reforestación, pues tenemos que hacerlo es con nuestros campesinos y generar sobre todo proyectos productivos que sean muy rentables y que sean proyectos que puedan claramente brindarle los recursos necesarios para que los campesinos se salgan de los cultivos ilícitos y entren a los cultivos ilícitos. Igual en el tema, como ustedes lo vieron ayer y lo planteé yo, en el tema de lo que tiene que ver con los desplazados, pues aquí vamos a trabajar y lo que hemos querido buscar a través del Plan Colombia son mecanismos semejantes a lo que hicimos con el FOREC en el eje cafetero, que es un trabajo mancomunado gobierno, ONGs, comunidad, y que estamos viendo o ya podemos ver excelentes resultados en ese tipo de trabajos. Bueno. Muchas gracias.